Vecinos de la colonia Praderas del Sur se llevaron macabra sorpresa al encontrarse en un terreno baldío que se ubica en el lugar, y llega hasta la calle Santiago Troncoso una bolsa de polietileno negra que contenía restos humanos, al parecer femeninos, dos manos y un pie. Cuando se supo de este hallazgo se manejó que eran los dos pies, pero esto no fue corroborado por las autoridades que se acercaron al sector para levantar en cuestión de minutos, evidencias y llevarse a las instalaciones del seméfo La Bolsa, la cual fue abierta por los perros. Este hecho se dio cerca de las 16.30 horas de este viernes. Se cree que pudieran pertenecer a una mujer que fue localizada también sus restos cerca de la clínica 66 del Seguro Social, pero esto será investigado por los agentes de la Fiscalía General del Estado Zona Norte. Gracias por ver el video.